El pastor Julio Váez contó emocionado sobre la función del programa Dándole la mano al caído, el que se desarrolla en una casa de acogida en Fundación de Peravia. Empezó con esta visión que el Señor me dio en este lugar, yo vine a este lugar y partamos este celular para hacer este programa en el cual hoy le damos las gracias al Señor que lo vamos a sacar a la luz hoy. Programa Dándole la mano al caído, recogiendo adictos de droga, gente que no tenga familia, lo recogemos y le damos auxilio aquí. Según detalla el pastor, este proyecto tiene alrededor de cuatro años, donde actualmente cuentan con 16 personas acogidas que no tenían hogar, entre ellos dos envejecientes. El pastor Váez narró cuál fue la motivación que los llevó a crear el programa que busca amparar a quienes han sido desahuciados. En las calles también, en Estados Unidos, yo viajé, estuve 20 años en Estados Unidos, fui abusado, maltratado con el vicio de la droga, y me llevó a este motivo. Conocí al Señor en una prisión y tuve este sentido. Estamos haciendo el trabajo. En esas instalaciones, los rescatados cuentan con alimentos, así como dormitorios, además de recibir la palabra de Dios. El pastor Julio Váez solicitó el apoyo de la ciudadanía a este proyecto que busca aliviar y encaminar hacia el bien a las personas que se encuentran perdidas por alguna u otra situación. ¡Gracias!